Pues resulta que el rey cucaracho, Angélica Valle, lo defendió hace algunos días, ¿se acuerdan? Sí, claro. Ella dijo que era su amiguito. Sí, sí, sí. Siempre la pasaba en el backstage en sus conciertos y que ella tenía la mejor opinión y cariño por Ruiz Miguel. Este fin de semana, Angélica Valle estaba en México en la Ola Mentiras y entonces toda la prensa le cayó encima. Y esto fue lo que ella dijo al respecto. Vamos a verlo. ¿Quién crees que sea el rey cucaracho? ¿Quién crees que sea el rey cucaracho? Ya no voy a hablar, nunca voy a hablar de eso, nunca. Porque se me ocurrió inocentemente decir algo y entonces ya me empezaron a meter en rollos que yo ni me meto, ni quiero saber, ni nada que ver. Yo ya no digo nada, ni hablo de nada. ¿Que siempre se portan lindo conmigo? Sí, siempre. Nada más eso dije. Ya no andan inventando. Al ratito ya le bajé el marido a la señora de España, no. Lo único que les falta. ¿A su casa de un video va a ser invitada? No creo, no creo. Ya basta, muchachos, ya basta, basta, basta. Angelica estaba haciendo sus punticos como nosotras el otro día. Para los tickets. Sí, para los boletos. Angelica, sacadísimos. Tú, 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 tú. No, pero también me gustó que se defendiera de esa manera. O sea, si lo van a malinterpretar, mejor no digo nada. Bueno, es que a quién se le ocurre, si tú vas a abrir la boca para hablar del sol de México, obviamente vas a tener a toda la prensa encima para que expliques qué fue lo que dijiste y por qué. No, y es que, ¿sabes qué? Este es un tema muy delicado, ya fuera de toda broma. Estamos hablando de algo que es muchísimo más profundo. Es el número uno de México, no lo duda nadie. El mejor cantante, nos encanta como intérprete, todas queremos irlo a ver. Conciertos vendidos. Entre los treinta y tantos y los... Todas queremos ir a conciertos. Sin embargo, cuando hablamos de su responsabilidad como papá, ¿no? Y lo que nuestra querida Araceli Arámbula nos ha dicho, de alguna manera, de su gran dolor, que es el dolor que todas las mujeres sentimos, de no tener un papá presente y no tener un papá que se haga responsable económicamente de sus hijos. Y verlo compartiendo con mi hija. Y que está llevando a los hijos de su novia a la escuela o recogiéndolos en la escuela. Claro que duele. Claro que duele. Entonces, creo que bajo esa premisa, Angie lo que dijo es mi amigo, lo quiero mucho y siempre es muy amable conmigo, como nosotras también, pero lo otro también duele.